Fue asaltado en la entrada de una cooperativa de ahorros de la capital Azoya cuando supuestamente se aprestaba de postar una fuerte suma de dinero en la entidad bancaria. Ha visto un asalto, le ha robado a un señor, 67 mil dólares se han sacado. El ciudadano, minutos antes del atraco, había retirado el dinero de un banco. Estaba forcejeando para que no se deje quitar el maletín. Y entonces el man de acá afuera, a lo que le quita la pistola, con la misma pistola, no sé si se dirá, la misma pistola del guardia, le cogió y le comenzó a disparar. Se presume que los asaltantes le seguían los pasos y aprovecharon el momento preciso para el atraco. Había hecho el retiro, pues le habían venido siguiendo dos delincuentes y lamentablemente le asaltaron casi en las puertas de nuestra institución. Por intentar evitar el robo, la víctima fue herida. Y entonces el man de acá afuera, a lo que le quita la pistola, con la misma pistola, no sé si se dirá, la misma pistola del guardia, le cogió y le comenzó a disparar con la pierna. Disparó dos, pero un señor se quiso meter. Y uno que estaba ahí adentro se quiso meter. O sea, lo que se quiso meter el señor, él también le disparó, pero al señor, el señor se activó cuando ya se hizo para atrás. Los delincuentes huyeron del lugar con el botín en una motocicleta. Acogieron y se fueron a la motocicleta, era una moto negra también. Según la gerente de la cooperativa, el asalto no fue en el interior de la entidad. No pudimos hacer nada porque no sucedió dentro de las instalaciones como tal. La policía montó un intenso operativo, logrando hasta ahora encontrar la moto, más no a los malhechores. Informó desde Cuenca, Francisco Ramírez.